Esto que descubrió Fantino sobre Máximo Kirchner es lo más insólito e imposible de creer en el año, no tiene ninguna profesión. Si Berti dice, me levanto y me voy. ¿Qué es? Magisteria en economía. Bueno, anda para atrás, dale. ¿Y no dice baterista? Tendría que estar. Es una profesión, vos sos baterista. Anda para atrás. Poneme Saracho. Nah. ¿Qué? ¿El de Razi? Pero no está. Sé que es la hermana, creo. ¿Sí? Sí. Creo que es la hermana. Ah, mira vos. ¿Pero Saracho está por Unión por la Patria? No. No, bueno, poné listo. Shasky está, mirá. Shasky Hugo. Ah, ¿entró por Unión por la Patria? Le me encanta, trabajador de la Economía Popular. Sí, será. Yo voy a empezar a hacerme fan de esta piba, eh. Sí, será. La banco, eh. Bueno. Porque creo que la mina no te esconde nada. Hacemos todo lo que dice ella, boludo. Cuando te dan un resumen para rendir en la facultad, puedo decir mucho texto, papá, resumo. Voy a la que tengo que decir. No, niveles para abajo. Pero por eso no somos... Eso es nivelar para abajo. ¿Nivelar para abajo? Sí. Yo ahora tengo que defender la tesis y la licenciatura. ¿Y qué vas a hacer? ¡Nivelar para abajo! ¿Cómo? ¡Nivelar para abajo! Muchos textos, papá. ¿O no? Dejémoslo. Si no, la voy a preguntar todo. Muchos textos. Muchos textos. Andá para atrás. A ver, vamos a ver otra. ¿Qué sería exactamente trabajadora de la Economía Popular? Exactamente lo que dice. Es eso, trabajadora de la Economía Popular. Porque suena algo que... Busca a Máximo Kirchner a ver qué dijo Máximo Kirchner quiero poner Playstation 3 Playstation 4 No No No, no, cerrá la 8 No puede disfrutar esto Usted Es una cosa increíble Pero sincero también Lo banco Si hubiese puesto otra cosa Esto como la máxima de los sofistas Si hubiese algo por conocer sería imposible de comunicar Es lo mismo Si hubiese algo por comunicar sería imposible de hacerlo No es libre, imagínatelo Pero dejémonos Que ponga ProPlayer de Valorant si quiere Pero es más cero ¿Cómo va a poner hotelero, boludo? ¿Cómo va a poner hotelero? Con Sergen Máximo, ¿quién es hotelero? Escuchá, tronco, quiere poner hotelero ¿Y vos qué decís Valorant que hay que poner? ProPlayer de Valorant De Counter Strike Algunos de esos Por lo menos Es muy poco serio Deja el espacio vacío Mamita, es una vergüenza Esto es terrible No se ve en ninguno O Alberto era más noble Del Caño Nicolás Docente también Diputado ¡Ah! La honestidad Bueno, quizás interpretaron que era la profesión actual Claro Si eso no es una profesión igual Es una profesión Igual es una profesión Pero pregunto porque Tronco no lo puede creer No, Tronco no lo puede creer Está angustiado Tronco Pará, pregunto ¿Es una profesión? No Estamos hablando, volvese por ahí ¿Es una profesión, diputado? Yo No Es un empleo Es un servicio Es un cargo Es un cargo Es un cargo ¿Es una profesión o no ser diputado? Hace una encuesta No, pero vos no estudias para ser diputado O sea Bueno, no sé si no Perdón Estamos diciendo que no hacen es estudiar No, estamos diciendo que no hacen es estudiar Porque es una función Es una función pública Es una función pública No es un cargo Es un cargo en función pública No es una profesión No son muchos, ¿no? Vilca, Alejandro Vilca De Josui De ese docente o algo Empleado municipal Lo banco ¿Pero qué está? ¿Licencia? Bueno, no me pregunté Se pone malo Pero empleado municipal ¿Qué hace cuando Sabemos nosotros? ¿Qué es eso? Pero para un poco Pero acá No está allá La profesión no puede ser jamás Empleado municipal Viejo Es una vergüenza ¿Cómo va a ser la profesión Empleado municipal? ¿Es la profesión? No, no es la profesión ¿Cómo no? Es el cargo Con el que nos viene Parasiteando a todo Viejo Empleado municipal ¿Pero qué va a poner? Profesión Empleado municipal ¿Pero qué quiere que te ponga? ¿Pero qué quiere que te ponga? ¿Pero qué quiere que te ponga? No es astronauta Es empleado municipal Esto es que no ponga nada No es máximo No, si no queda como máximo Tiene que completar la verdad ¿Cuál es la verdad? No es la profesión Hay algo que no me cierra ¿Qué? Si él es empleado municipal Y ha tenido un cargo ¿Cómo hace? Pregúntame ¿Cuál es mi profesión? ¿Cuál es tu profesión? Conductor de streaming Bueno Y esa es mi profesión Está bien Entonces no te robo con eso El tipo de empleado municipal La profesión es esa Sí, pero hay una realidad Si vos vas de diputado A la tarde Podés venir a hacer streaming Pero este ¿Y qué cree que Barra? Cuando está acá ¿Cómo hace para volver allá? ¿Y qué cree que empleado municipal? Ponele, no sé Que labura Poneme Barrendero en Jujuy ¿Qué cree que Barra a la mañana Jujuy Llega a la sesión a la tarde? ¿Y quién Barre? ¿Qué quiere que no está? ¿Tiene el teletransportador De Viaja a la Estrella? Si él no está aquí en Barre En su pleno Claro Entonces no es Ah, le pagamos a vos ¿Elegí vos Agustín? ¿A quién querés ir a ver? Ahí está ¿A quién querés ir a ver? Pero es economista Martín Detá Showman Claro Showman Sos malos No, pero él dice Que él tiene manejo De las cámaras Lo dijo el otro día Que él tiene Tiene cualidades Tiene cualidades El bochorno que se vivió En el Congreso A raíz de la sesión especial Para tratar una fórmula jubilatoria Que su objetivo Es solo romper El equilibrio fiscal de Mirai Más la defensa De las jubilaciones de privilegio El conductor de Neura Se puso a revisar El prontuario De varios de estos diputados Que estuvieron involucrados Entre ellos El hijo de la condenada Ex vicepresidente Donde se encontró Con algo totalmente inesperado Ya que en su planilla Pública del Congreso No figura ninguna profesión Lo que provocó las risas Y la burla De todo el pan elefantino Hay que recordar La guerra interna Que se vive en Unión por la Plata Donde dirigentes Como Níbal Fernández Nos salieron a cruzar Por ser un vago Y no saber nada Pero aún así Querer apoderarse del partido Una situación similar Se vivió con la cartonera Saracho Cuando se filtró Que en su historial de estudios Figuraba la frase HRT HRT En un claro signo Que se tecleó al azar Solamente para llenar Dicha planilla Dicha planilla Dicha planilla Dicha planilla Dicha planilla Dicha planilla Dicha planilla